Hola a todos. Hoy exploraremos el medicamento conocido como Fulvestrant, ampliamente reconocido por su nombre comercial, Faslodex. Esta sesión está diseñada sólo para fines educativos. Para cualquier pregunta o preocupación relacionada con la salud, siempre se recomienda consultar a un profesional médico. Descripción. Fulvestrant, comercializado bajo el nombre de Faslodex, es un antagonista del receptor de estrógeno inyectable utilizado principalmente en el tratamiento del cáncer de mama metastásico positivo a hormonas, HR, en mujeres posmenopáusicas. Como un modulador de los receptores de estrógeno, Faslodex se une a los receptores de estrógeno en las células del cáncer de mama, bloqueando los efectos del estrógeno e inhibiendo el crecimiento del cáncer. Se prescribe típicamente a mujeres que han experimentado progresión de la enfermedad después de terapia antiestrogénica. Fulvestrant ofrece una opción importante en el manejo del cáncer de mama, particularmente adecuada para pacientes cuyo cáncer ha progresado después de otras terapias hormonales. Advertencias. Los pacientes no deben usar Faslodex si tienen una hipersensibilidad conocida a Fulvestrant o a cualquiera de los componentes de la formulación. También está contraindicado en mujeres embarazadas debido al potencial de daño grave al feto. Se aconseja precaución al administrar Faslodex a pacientes con diatesis hemorrágicas, trombocitopenia o en terapia anticoagulante, ya que se administra mediante inyección y podría causar sangrado. Antes de tomar esta medicina. Antes de comenzar el tratamiento con Faslodex, es crucial discutir su historial médico con su proveedor de atención médica. Informe a su médico si tiene problemas hepáticos, ya que Fulvestrant se metaboliza en el hígado y la función hepática deteriorada podría afectar su metabolismo. Además, si tiene osteoporosis o baja densidad mineral ósea, informe a su médico, ya que la terapia de privación de estrógeno puede llevar a la pérdida de densidad ósea. Los pacientes también deben discutir todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que están utilizando con su proveedor de atención médica para evitar posibles interacciones medicamentosas. Las mujeres en edad fértil deben usar anticoncepción no hormonal efectiva durante el tratamiento y durante al menos un año después de la última dosis de Faslodex. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes de Faslodex incluyen dolor en el sitio de inyección, náuseas, dolor muscular, articular y óseo, dolor de cabeza, cansancio y sofocos. Los efectos secundarios más graves pueden incluir deterioro hepático, trombocitopenia y reacciones alérgicas como erupciones y hinchazón. Los signos de una reacción alérgica grave incluyen urticaria, dificultad para respirar y hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Los pacientes deben buscar atención médica inmediata si experimentan alguno de estos síntomas. Interacciones Fulvestrant puede interactuar con otros medicamentos, particularmente aquellos metabolizados por la enzima hepática CYP3A4. Discuta todos los medicamentos que está tomando con su proveedor de atención médica para gestionar efectivamente las posibles interacciones. Dosis La dosis típica de Faslodex es de 500 mg administrados como dos inyecciones intramusculares consecutivas de 250 mg cada una, los días 1, 15, 29 y una vez al mes a partir de entonces. Las inyecciones generalmente se administran en los glúteos. Es crucial adherirse al calendario de dosificación prescrito por su proveedor de atención médica para garantizar el mejor resultado posible. Evitar Los pacientes que reciben Faslodex deben evitar actividades o situaciones donde pueda ocurrir moretones o sangrado, dado la naturaleza de la inyección y el posible impacto en la coagulación de la sangre. Además, puede ser aconsejable evitar el alcohol, ya que puede exacerbar los problemas hepáticos. Preguntas frecuentes Muchos pacientes preguntan sobre la adecuación de edad para Faslodex. Ex. Es principalmente indicado para uso en mujeres posmenopáusicas. La seguridad y eficacia en mujeres premenopáusicas y pacientes pediátricos no han sido establecidas. Cierre. Eso concluye nuestro resumen de Fulvestrant o Faslodex. Esta guía está destinada a proporcionar información educativa y no debe usarse como sustituto del consejo médico profesional. Gracias por acompañarnos hoy.